Vamos a hacer una copa, que nunca va a ganar Betis ya, porque ya va a tercera, ya mismo. Una copa. Vamos a ver. Atención, me van a pagar en la FIFA para que le diseñe las copas. Uy, y aquí, uff, aquí tengo un problemilla yo ya, porque le quiero poner otra cosa. No, 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 esto va a tener forma cuadrada, para qué me va a quedar otro perro, pero bueno. Y va a tener una pirámide aquí. Toma ya. ¡Qué imaginación! Esa es la copa del Betis. Sepa, cuando la gane, cómo va, van a pasar 200, 300 años, ya las copas van a tener otra forma. ¿Cuánto puede medir una copa? Pone que esto mide 20 centímetros, de alto de esto, 40 centímetros. Esto va a tener, de radio, vamos a ponerle 15 centímetros, no, 20 también. Y ahora, luego veo cómo hace la pirámide. ¿Qué volumen tiene un cono, Álvaro? Carmen, tú que ya. ¿Cuál es el volumen del cono? Sí. Bien. 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 Entonces, el cono de abajo de la copa, ¿eh? No os piquéis. Y yo, me han quitado la... Tenía dos calculadores. ¿Dónde está? No, pero está la de Carmen. La de Carmen es de Carmen. Yo quiero la mía. Esta venía de la limpiadora, ha limpiado. Y se la he llevado. ¿Me cago? ¿Me cago? Ah, ya está. Yo tengo dos. Entonces, esto sería... Pi partido 3. Por 400, por 40. Entonces, serían 16.755,16 centímetros cúbicos. Ahora, la mitad de la esfera. ¿Cuál era el volumen de la esfera? ¿Hm? ¿Álvaro? ¿Sí? Álvaro, tú sabes que yo voy a recoger las bolsas y puebla con tu madre, ¿eh? ¿Lo sabes o no? Sí. No hagas que hable. El radio que hemos dicho que es 20. 4 partido pi. Digo, 4 partido 3. Por pi. Por 20 al cubo. Es decir, 33.510. Coma. 32 centímetros cúbicos. Y ahora, ¿cómo saco... A ver, no he puesto la altura de la pirámide. Vamos a poner que tiene una altura de 15 centímetros. A ver, ¿cómo calculo yo el lado este del cuadrado? ¿Puedo o no puedo? Yo no sé si puedo, ¿eh? Lo he puesto a bolear. Si yo tengo el radio... Del círculo... Yo puedo calcular cuánto mide el lado del cuadrado que está inscrito. Inscrito quiere decir que está dentro del círculo. Se me está ocurriendo que sí. ¿Cómo? El gato. ¿Y después qué? Pero es que no tengo el lado del cuadrado. Yo tengo el radio nada más. Voy a hacer una línea nada más. A ver si os dais cuenta. Sí, tengo que calcular la apotema. ¿Cómo? Con eso que tengo, ¿cómo? Sí, tiene, mira. Si coge este triángulo... Este mide lo mismo que este, ¿sí o no? Y este sí lo tiene, que es el radio. ¿Hm? ¿Pero por qué te complica? No sé, ¿por qué me estoy complicando? ¿Cómo? ¿Es así? ¿Diamonar? ¿Y sabe lo que mide? ¿Puede el...? Es que el radio lo tengo. Claro. Ya está, pues. ¿Puede si lo pones en diagonal? ¿Puede si lo pones en diagonal? 400 igual a 2x cuadrado. x cuadrado igual a 200. Y x sería raíz de 200, que es 10 raíz de 2. 14,14. Y ya puedo calcular el volumen de la pirámide, que era... ...un tercio del área de la base, que la base mediría... ...14,14 al cuadrado... ¡Uy, perdón! 14,14 no sería el doble, ¿no? He medido esto, la base mide el doble. 28,28. Al cuadrado... ...por la altura que hemos puesto que es 15. ¿Habéis hecho alguno de los que os vi ayer, o no? ¿Cuántos...? Que ha dios de... ...ha dios de... ...ha dios de... ...un mogollón. ¿Cómo? Eros, de... ...todo 3. ¿Quién le va como el gatillo? ¿Quién le va como el gatillo?